La directora ejecutiva del Instituto Nicaragüense de Turismo y Tour, Mayra Salinas, confirmó que este sábado 4 de octubre inició la temporada de cruceros 2014-2015. Asimismo, confirmó que el Island Princess, el primer crucero de la temporada, no pudo bajar a sus pasajeros. Lamentablemente el crucero que llegó a San Juan del Sur no pudo atracar por efectos de viento y de marejada, pero sin embargo ya hoy inicia la temporada. Nosotros estamos esperando en esta temporada entre 36 y 39 buques. Lo importante es que estos buques son mucho más grandes que los que vinieron el año pasado, es decir, el año pasado complementamos la cantidad que recibimos, pero habían muchos veleros, muchos barcos pequeños. Sin embargo, en esta oportunidad la gran mayoría son barcos grandes de más de 1.000 hasta 2.000, 2.500 pasajeros, que eso va a incrementar muchísimo lo que nosotros estamos esperando. Y eso realmente para nosotros es muy satisfactorio. Aspiramos a que cada vez se queden más tiempo en tierra, a que cada vez puedan conocer los destinos turísticos. De esta forma, la titular desmintió cualquier rumor sobre que el crucero podía venir algún turista con ébola. Con información de Giovanni López, este es un reporte para la Prensa TV.